La oferta académica de la Universidad Nacional de Formosa Cambiamos de tema, conversamos ahora sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Formosa Rodrigo Galarza, Secretario de Extensión Universitaria, está en línea con nosotros Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos Hola, buen día Liliana, para vos, para el equipo y la audiencia Bueno, Rodrigo, ¿qué nos comentas? ¿Cómo están organizándose para esta etapa que se viene? Bueno, hasta ahora, digo, gracias a Dios, de poder transitar presencialmente Las carreras que se van a poner a disposición en este ciclo que se inicia ¿Con qué podemos tener en cuenta, no? Como oferta académica Que en primera instancia, el día lunes se habilitó el periodo de preinscripción En todas las unidades académicas, a diferencia de años anteriores Este periodo de preinscripción es totalmente virtual De lo cual los interesados deben ingresar a la página de la UNAF A la página web oficial que es www.unf.edu.ar Al costado derecho del monitor van a tener un botón que dice ingresante 2022 Lo cliquean y directamente van al sector de preinscripción Eligen la facultad, están los logos de la facultad, lo eligen Y se redirecciona a la página de Shiburaní que es donde se realiza el proceso de preinscripción ¿En qué consiste esta primera etapa? En completar los datos personales del interesado Una vez que se completa esto, una vez que completa el sistema El proceso de preinscripción Arroja un archivo en PDF Que es el que debe imprimir el interesado Y acercarse a la facultad con las documentaciones Que allí en la página de ingresantes también se especifican cuáles son Lo pueden hacer hasta el 22 de diciembre Y desde el 7 de febrero del año próximo También acercarse a las unidades académicas En esta ocasión, la oferta académica para la facultad de recursos naturales Está compuesta por ingeniería zootecnista Ingeniería civil Ingeniería forestal La tecnicatura en agronegocios La oferta académica de la facultad de licencia de la salud Está en la licenciatura de nutrición La licenciatura en bromatología La tecnicatura en análisis laboratorio clínico En la facultad de administración, economía y negocios Tenemos la carrera de contador Y la carrera de licenciatura en comercio exterior En la facultad de humanidades tenemos los profesorados Que está compuesto por matemática, biología, física, química Geografía, historia, letras El profesorado en educación especial con sus tres especialidades Retraso mental, sordos e hipopúsicos y ciego disminuido visual Psicopedagogía y también la licenciatura en psicopedagogía Y la licenciatura en geografía Esas son nuestras ofertas académicas aquí en el campus universitario Claro, Rodrigo y de lo que nos estás diciendo ¿Cómo les ha ido recientemente en esta feria de ofertas académicas Que hicieron hace poquito? No sé si la denominé como realmente Bueno, se llamó pero esta cita con colegios secundarios Y con quienes pudieron pasar a ver que se puede estudiar ¿Qué tal fue la experiencia reeditada? Bastante buena porque fue la primer expo presencial Después de la pandemia o durante la Durante, después del proceso de aislamiento Mejor dicho porque la pandemia sigue Más de 6.000 personas pasearon por el campus Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas A eso hay que sumarle que el día de ayer Una delegación de la universidad estuvo visitando La localidad de Fontana, Ibarrete y Palo Santo El día de antes de ayer, el día lunes Estuvieron en El Espinillo, Laguna Blanca Tres Lagunas Son localidades en las que se estuvo visitando A lo efecto de dar a conocer Estas ofertas académicas Estuvimos presentes en la escuela En la PET número 2 En donde se desarrolló una feria de carreras Y creo que hoy también en otra escuela de capital Y se tiene previsto una tienda Visita a otras localidades del interior Claro ¿Y cómo coordinan con el interior Para hacer estas visitas Y concretar esta oportunidad? Bueno, de contar personalmente ¿Con qué uno se puede encontrar? Muchas veces se contactan directamente Los directores O se contactan los Ejercados de la universidad Que conocen el trabajo que se realiza en la universidad Se contactan con la secretaría Y allí damos respuesta a su solicitud Claro Hay todo un nexo con el interior Digo Tienen la oportunidad De estar asesorados De ver cómo mejorar su calidad de vida Prohibido el desarraigo Por más que no sea muy lejano La distancia Y de igual manera pesa Y es como que están solos en Formosa O no A partir de la asistencia que ustedes brindan Rodrigo, ¿algo más que nos quieras decir? Lo que esperamos A todos los interesados Que visiten la universidad En los cuatro módulos Se pueden llevar información de interés Para el proceso de preinscripción Y el proceso de inscripción Aquellos que no pueden realizar La preinscripción O que no entienden la página Los invitamos a que se acerquen Los chicos del centro de estudiantes De la Facultad de Administración De Economía y Negocios De la Facultad Humanidad Y la Facultad de Recursos Naturales Están esperándolos Para asesorarlos Y ayudarlos En este proceso De preinscripción Así que están invitados El año que viene La universidad Va a empezar La presencialidad plena Se va a poner En funcionamiento Como el universitario Y el centro de promoción De salud estudiantil Más conocido como Centro de Salud También va a estar En funcionamiento Es decir que va La universidad Desde la gestión El señor Rector Augusto Palmeter Va a poner En vigencia Una serie De Políticas De bienestar estudiantil Que ya están en vigencia Actualmente Pero se va a presentar Como política De retención A estudiantes Que ingresan Al sistema universitario Claro Gracias Rodrigo Por la comunicación No, por favor Liliana Y a disposición Bueno Te esperamos Cuando quieras Por el campus Sí, eso iba a decir También que Los esperamos Por el canal También antes Que cierre todo Para que Podamos conversar De este año Que ya se fue Que fue bastante Al menos No sé si complicado En todos los sentidos Pero bueno Que parece que llegó A buen puerto Porque se está Normalizando todo Gracias Rodrigo Cuando sea así Lo desean Chau, chau 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 Gracias por ver el video